Música Dime una cosa, dime solo una, que las horas pasan y se han vuelto ya minutos, el tiempo avanza y los sueños cambian, que los niños lloran mientras otro va de rumba. Dime una cosa, dime solo una, dime que sin Dios no parecen sino difuntos, son como las olas que se lleva el viento, como aquella pluma que perdida está en el cielo. Dime una cosa, dime solo una, sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo, dímelo, dímelo, dímelo. Crayendo ser todo, soy como el necio, en mi entendimiento me pierdo en el Nintendo, corro y tropiezo, sueño y despierto, grito y mi sonido se pierde en el silencio. Subo a la montaña queriendo encontrarme, lo que encuentro estoy solo y al dormir despierto, dime una cosa, dime solo una, sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo. Sé que sin ti no soy nada, soy arena en el desierto, que quizá la lleve al viento, no, no quiero este infierno. Tú, final de mi tormento, te invito a ser mi sueño luz, que alumbra mi sendero, sol, que quema sin mi miedo. Esta es la hora, este es el tiempo, existe un camino que seguro va pa'l cielo, no seas tan necio, date privilegio, este es el momento y se acaban los minutos. Cada día que pasa, esto es más absurdo, el mundo sin Dios, esto sería un insulto, dime una cosa, dime solo una, sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo. Sé que sin ti no soy nada, soy arena en el desierto, que quizá la lleve al viento, no, no quiero este infierno. Tú, final de mi tormento, te invito a ser mi sueño luz, que alumbra mi sendero, sol, que quema sin mi miedo. Sé que sin ti no soy nada, soy arena en el desierto, que quizá la lleve al viento, no, no quiero este infierno. Tú, final de mi tormento, te invito a ser mi dueño luz, que alumbra mi sendero, sol, que quema sin mi miedo. Dime que quieres llegar a la meta, ser un cantante atleta, no sé, que tus problemas no afecten tu tema, y que la lluvia no apague el amor. Dime que quieres saber del poeta, del creador, del amigo, el fiel. Sé que no hay otro camino, te digo, camino al cielo, esa es mi ruta, lo sé.